Entonces, ahora voy a hablar de un arma. Señoras y señores, quisiera hablarles hoy de un arma. Podrían pensar que voy a hablarles de un arma nuclear, por ejemplo, porque en realidad el arma que voy a mencionar más tarde es uno de los que ha matado más personas en toda la historia de la humanidad. Se dice incluso que es el objeto diseñado por el hombre que más personas ha matado en toda la historia. Pero bueno, no estoy hablando de un arma nuclear ni de un arma de destrucción masiva, no estoy hablando de misiles, nada de eso. No estoy hablando de cohetes, armas con láser, armas en el espacio, nada así. Estoy hablándoles del Kalashnikov, del AK-47, bajo su otro nombre. ¿De dónde viene el nombre de Kalashnikov? Pues como ustedes sabrán, viene de su creador, su inventor, que se llama Mikhail Kalashnikov. El creador de este arma se murió hace poco, el 23 de diciembre de 2013. Murió a la edad de 94 años. Entonces, él vivió muchas décadas, a pesar de todas las muertes que causó su arma. Y el arma en sí ahora tiene 66 años y se usa tanto como el día en que se usa tanto hoy en día como en la época cuando se inventó. El Kalashnikov se desarrolló en el año 1947 y fue puesto en uso primero por las fuerzas armadas soviéticas en el año 1949. El AK-47 y las imitaciones de esta arma ahora se usan en las fuerzas armadas de más de 80 países en el mundo. Nadie sabe exactamente cuántos AK-47 están en circulación en el planeta, pero se dice que podrían ser más o menos 100 millones. Y si contamos todos los tipos de armas distintos en todo el mundo, vemos que uno de cada diez armas de fuego es un Kalashnikov. Pero, ¿por qué una invención soviética de tantas décadas atrás todavía domina la guerra moderna? Pues voy a hablar de esto dentro de poco, pero antes quisiera tocar un poco el tema del impacto cultural de esta arma. Este impacto se siente en todo el mundo. Ustedes habrán visto un montón de películas en las que se habla del Kalashnikov o en el que los criminales que son los protagonistas de la película van a todas partes con su Kalashnikov, matando a mucha gente. Yo, por ejemplo, a mí me vienen a la mente las películas de Quentin Tantino. Y, bueno, podemos pensar en muchos países que salen en las noticias en los que se ven el Kalashnikov a menudo. Por ejemplo, los criminales, los narcotraficantes de México muchas veces van por la calle y llevan un Kalashnikov para defenderse. y lo llaman el cuerno de chivo y esto por la forma que tiene la parte inferior del arma. Entonces es como un apodo que dan al arma de fuego. Y en algunas partes de África el Kalashnikov se ve como un símbolo de la independencia del país. Entonces, en realidad, el AK-47 tiene una imagen positiva entre muchas personas. Tanto es así que en algunas partes de África es común ver que hay chicos en la calle que se llaman Kalash. y esto porque igual el padre del chico luchó por la independencia del país con un Kalashnikov en la mano. Y en Líbano hay una versión del AK-47 que vende a un precio dos veces mayor al precio normal del Kalashnikov. Y esto se debe a que se trata del modelo Bin Laden. O sea, el mismo modelo que sale en los vídeos del líder de Al-Qaeda. Y luego en Mozambique en la bandera de Mozambique se ve un Kalashnikov y esto por las razones que he citado anteriormente. O sea que fue una herramienta importante de la lucha por la independencia del país. Entonces todos sabemos lo que es un AK-47. Todos conocemos perfectamente la forma y lo reconocemos enseguida. Pero en realidad esta arma no es nada de especial. Es poco sofisticado muy fácil de utilizar y poco preciso en realidad. entonces si quieres si coges el arma si quieres apuntar a un blanco específico muchas veces la bala no llega de manera precisa porque se trata de un arma que no funciona a la perfección sino que sea eficaz con su uso. Y en realidad es a esto que se debe el éxito de esta arma. Es tan sencillo que pocas veces hay problemas a la hora de usarla. Por ejemplo si hay arena que se mete dentro del arma o si hay otros problemas otras cosas del ambiente alrededor del entorno que se meten en el arma es poco probable que deje de funcionar. Se diseñó con la idea de que los que operan este tipo de arma serían soldados soviéticos con guantes muy gordos muy espesos entonces sería muy difícil bueno tendría que ser un arma muy fácil de utilizar. es tan fácil de utilizar de hecho que en realidad muchos niños en el mundo hacen uso del Kalashnikov entonces el éxito del Kalashnikov se debe a la demanda muchas personas quieren usar un Kalashnikov pero este éxito también se debe a la oferta del arma. en la Unión Soviética en la época en que se inventó el gobierno soviético quería que todos los aparatos militares de todos los aliados de los soviéticos fueran parecidos o fueran iguales entonces de esta forma se podría formar a los soldados se podría llevar a cabo formación militar correctamente sin tener que preocuparse por una diferencia de una arma u otra entonces la Unión Soviética fabricó millones y millones de Kalashnikov para abastecer a esta necesidad también la Unión Soviética decidió que estaría bien tener producción del Kalashnikov en muchas partes distintas del mundo y de esta forma se podría proporcionar armas a países donde sea necesario entonces como les decía antes el AK-47 es un símbolo de la guerra hoy en día no solo de la guerra sino de conflictos que igual no se definen como guerra muchos conflictos que tienen lugar en países en vías de desarrollo conflictos de todos los tipos en realidad incluso en Siria hoy en día se ve muchas veces en las noticias un Kalashnikov en Siria en realidad los bueno los rebeldes que luchaban que luchan en contra del gobierno querían buscar otro tipo de arma más eficaz entonces apostaron por un arma que se llama el FAL pero en realidad después de unos meses de uso de esta arma que es se supone que es más eficaz resultó que el AK-47 dominó en todos los campos de batalla porque todas las personas todos los rebeldes preferían la eficacia del AK-47 entonces las armas modernas no están a la altura del Kalashnikov entonces señoras y señores vemos que en realidad la guerra cambia poco a lo largo de las décadas desde la segunda guerra mundial hemos visto grandes cambios en cuanto a los aparatos militares en cuanto a la tecnología militar ahora vemos drones hoy en día vemos armas inteligentes y todo esto está revolucionando la guerra o se supone que es así pero a mi modo de ver estos armas este 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 nuevo tipo de tecnología en realidad revoluciona únicamente los los ejércitos ricos los ejércitos de los países desarrollados porque en realidad la mayoría de los conflictos en el mundo tienen como arma principal el AK-47 entonces puede que el ejército estadounidense no use muchos kalashnikov pero en otras partes del mundo vemos que la guerra ha evolucionado muy poco desde los años 40 entonces esperemos que algún día haya cambios en este sentido porque el objeto más matador de toda la historia debería ser reclamentado de alguna forma para reducir el número de muertes en el mundo sobre todo en el mundo en vías de desarrollo muchas gracias